La pelota, los buenos cabeceadores saben incluso qué efecto trae. Mercado, Riroga, gol! Llega encarrerado, agacha simplemente un poco la cabeza y después le da al impacto la fuerza necesaria y la colocación impecable como para que Rodríguez simple y sencillamente no tenga nada que hacer. Así le dice el ecuatoriano, la primera no, pues la segunda sí, allá va y pum, el remate con la cabeza y adentro.